El mariachi de mi tierra Y por medio de Televisa Quiero dar las gracias por tanto amor Desde 1971 Siempre estuvo conmigo Primero Telecistema Mexicano Televisa entro Y ahora Televisa Siempre la televisión El canal de las estrellas Siempre ha estado conmigo Y yo con él Ahora Quiero decirle a todo México Y a todo el mundo A todo Estados Unidos De mi gente que está aquí Si quieres Estoy conmigo Toda la vida Hasta que yo me muera Si quieres Yo puedo ayudarte Que me quieras Que tú me quieras Un poco más Y en este día Toda la vida Siempre contigo Siempre contigo No creas Mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Yo me estaría Y toda la vida Porque mi vida Yo estoy de ti Te amo Que me gustan Es verdad Y que te quiero Es verdad Más si me quieres Aceptar No necesitas Decir si A mí Es verdad Que como un loco Estoy de ti Háblame de ti Cuéntame Que has sido De tu vida Sabes tú que sé Que tú estás Convencida De que tú no puedes Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas No sientas más amor Por mí Solo Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es Peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que en verdad Que en verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No sabía No sabía Y a mí me hiciera Y a mí me hiciera Llorar Yo sabía de caricias Porque eso me enseñó Porque eso me enseñó Mi mamá Eso me enseñó mamá Y eso y muchas cosas Y yo jamás Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso Algo divino Y lleno de De felicidad Yo sabía De alegrías La belleza De la vida Pero no De soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que Te conocí Y la vida No te viento No te viento No te viento No te viento Y muy tarde No te viento Ay, cuando yo te conocí, vi la vida con dolor Yo te siento muy feliz, aunque conmigo tu amor Y muy tarde comprendí, que no te debía amar Porque ahora pienso en ti, mucho más de ayer, pero mucho más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz Pero, pero tengo que tener Música Música Acapulco! Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!